Las Islas del América, en partido de la jornada 9 de la apertura 2023 de la Liga MX, prácticamente en el meridiano del calendario de la apertura 2023 de la Liga MX, los Diablos Rojos se enfrentarán a las Islas del América en la cancha del Estadio Nemesio 10, duelo que podría considerarse una prueba de fuego para los de Toluca FC y la oportunidad de dar un golpe de autoridad en la competencia. Ambos cuadros se brindarían al máximo y salterán a la cancha del Estadio Nemesio 10 en búsqueda de sumar los 3 puntos en disputa. América, que durante la semana disputó su juego pendiente de la jornada 2 y venció 1-2 a Querétaro, suma 17 unidades y necesita las 3 unidades para mantener el hidrato general. Toluca con 12 puntos llega a este duelo con una racha de 2 empates contra Pumas y Atlas y una derrota en su visita a Tijuana tras 8 jornadas. Los Rojos ocupan la posición 7 de la clasificación general, con 12 puntos, 5 menos que las Islas, por lo que sumar les permitiría acortar distancias con los punteros y ganar terreno en la competencia. Tanto Diablos como Águilas reportan bajas importantes que obligarían a sus técnicos, Ignacio Ambris de Toluca y André Yardine de América, a hacer ajustes en sus alineaciones. Si bien cabe destacar que ambos cuentan con planteles importantes y relevos confiables. Por Toluca estarán ausentes Juan Pablo Domínguez por lesión y Jean Meneses por suspensión, pero podría darse el regreso del mediocampista Marcel Ruiz. América no podrá contar con los defensores Néstor Araujo, Israel Reyes y Sebastián Cáceres, pero en el juego contra Crétaro ya reapareció el delantero Henry Martin. América cuenta con elementos peligrosos al ataque como Julián Quiñones, Alejandro Sendejas, el chileno Diego Valdés y el propio Martin. Pero los Rojos también cuentan con armas importantes al frente, como el brasileño Pedro Raúl Garay, el paraguayo Robert Morales y Edgar Iván Gacelo López. Cabe recordar que Diablos y Águilas siempre ofrecen duelos intensos y con buen nivel futbolístico, por lo que ahora no se puede esperar menos. En cuanto a los antecedentes, la ocasión más reciente en que las Águilas se llevaron 3 puntos en el Estadio Nemesio 10, se dio en la jornada 4 de la apertura 2019, duelo en el que se impuso por 0 a 1 con anotación del ecuatoriano Renato Ibarra. Desde entonces Diablos y Águilas se han medido en este escenario en 4 ocasiones, reportando un empate y 3 triunfos de los Rojos. El Estadio Nemesio 10 reportará un lleno total, y se espera que el ambiente en las tribunas sea de fiesta, por lo que tocará a los Diablos estar al mismo tono en el terreno de juego, en busca de regalar a su afición un triunfo ante un rival al que siempre se quiere vencer. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.